hola 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 bienvenidas bienvenidos a vida estilo y algo más si están aquí ya hace tiempo en este canal pues me siento muy agradecida por tener su apoyo sobre todo y a las personitas que llegaron aquí por casualidad pues bueno me voy a presentar mi nombre sana y este canal se trata de tener sobre todo buena vibra ok muy buena vibra y de cómo crear ingreso en el lugar diversas formas de hacerlo pero hoy precisamente voy a hacer un vídeo que sé que tal vez les va a ayudar muchísimo ya que muchas de las personas que estamos aquí somos revendedoras y por ende pues tenemos muchas con las cuales trabajamos entonces yo te voy a explicar un poquito cómo tú puedes tener todas esas tiendas todas esos links que andan por ahí desorganizado por así decirlo lo puedes tener todo en orden y lo puedes tener en un solo link que como saben instagram solamente le permite un solo link en él entonces yo les voy a enseñar cómo podemos entrelazar nuestras tiendas nuestro blog nuestro canal en youtube en un solo link entonces les voy a explicar un poquito de acerca de esta página esta página me gusta mucho porque como les digo me mantiene en orden todo y además pues hay dos versión hay una gratuita y hay una pro que al momento de enseñarles paso a paso cómo deben de hacer les voy a explicar cuáles son los beneficios del pro y bueno en mi caso yo estoy usando gratis entonces ya van a ver el vídeo bueno el pro tiene más cosas el pro tiene como que te ayuda a ver tus analística yo voy a hablar acerca más bien del gratis que el que es el que yo uso y de verdad que hasta el momento me encanta quizás más adelante voy a hacer el pro pero me gusta mucho esta página porque de alguna manera no solamente puedo colocar ese link en mi instagram sino que también lo puedo colocar en mi blog lo puedo colocar en mi página de facebook entonces pues yo sé que les va a gustar muchísimo y ya no voy a hablar más así que las invito a que vean el vídeo y sigan los pasos para poder hacer este link entrelazar todas sus plataformas de ventas todas sus tiendas así que si te gustó este vídeo al final por favor no te olvides de regalarme un like si esta información te pareció muy importante y necesario para tu vida y por favor si no estás suscrito suscríbete porque cuando subamos un vídeo o cuando estemos en vivo pues te envían una notificación a tu email para avisarte que estamos en vivo o que subimos un nuevo vídeo recuerda que todos los días estamos haciendo vídeos estamos subiendo vídeos de contenido muy relevante para ti para tu vida para que seas tu propia jefa tu propio jefe y sobre todo pues seas una persona muy muy emprendedora primero que vamos a hacer es buscar este link que se llama link 3 una vez que ya tenga la página vamos a entrar y vamos a suscribirnos ya sea con el email como tú deseas llamarte en esta página tu password aquí tiene que repetir de nuevo tu password pero yo aplico esta forma porque el link va a salir es en mi instagram entonces para ahorrarme el tiempo de llenar todo esto lo que voy a hacer que prácticamente me voy a ir a mi instagram y con mi instagram me voy a conectar aquí vamos a esperar un ratito y como ven yo lo tengo creado pero cuando tú no lo tienes creado lo que te va a salir es solamente esta parte así y esta parte aquí vacía ok aquí como ven yo tengo creado tres links que es el canal de youtube la tienda de amazon y la página de postman en español y más en facebook pero si tú quieres crear un link simplemente le das clic aquí donde dice agregar new link vamos a poner un título por ejemplo yo voy a colocar mi tienda de facebook que se llama anna ross y yo a narro en facebook una vez que yo ya tengo creado mi nombre lo que voy a hacer que voy a ir al link de mi tienda en este caso ya la tengo por aquí lista lo siguiente que va a hacer es solamente es copiar voy a copiar el link de mi tienda y lo voy a colocar por aquí pegar como sale amarillo yo le voy a dar el permiso de a ellos de que esto sea público tiene que salir algo así al izquierdo al lado perdón al lado derecho entonces también donde aquí dice ser ins tú lo que puedes hacer es a colocarle el color que tú desees verde negro bueno a mí me encanta este acá pues tú puedes hacer tu propio tema pero este ya sería pro pero antes de enseñarles cómo funciona el pro quiero enseñarles como ustedes también pueden por decir si desean que esta tienda la parezca abajo esta le aparezca arriba ya es como ustedes deseen ok entonces bueno yo voy a dejar ahí mi tienda ya que estoy haciendo este vídeo lo va a dejar ahí pero yo creo que aparezca esto así entonces simplemente se van aquí a copiar link una vez que ya lo copian ustedes se van a su instagram y aquí donde dice editar perfil ustedes lo pegan aquí donde dice sitio web usted lo pega bueno entonces y una vez listo lo que pasa es lo siguiente que cuando una persona va a su instagram y ve su biografía le van a dar clic a la página que ustedes crearon junto con todas sus páginas entonces al dar clic por ejemplo aquí los va a llevar a la página que ustedes entrelazaron en el link en este caso va a ir a mi youtube aquí va a ir a mi página en facebook postman en español y más por ahí apareció mi amazon store mi tienda en facebook y listo bueno otra cosa cuál es la diferencia de gratis a pro yo estoy usando la versión gratis no se paga absolutamente nada el pro tiene más cosas como ven tienen eh te dice las visitas que las personas que que antes ven en el tráfico de tu página y como pueden ver aquí tienen muchas más opciones se paga seis dólares al mes así que eh ya eso ya es cuestión de ustedes si quieren escoger el pro o el free pero yo por ahora estoy aplicando en mi instagram el free no hasta aquí me despido espero que haya sido de muchísima ayuda para ustedes es muy importante tener nuestras cosas organizadas no sobre todo pues que instagram solamente nos dan la oportunidad de colocar un solo link y yo creo que de esta manera podemos aprovechar pues que mayormente las personas que visitan nuestro instagram pues tengan como esta opción de darle click a tu link y poder ir a tu canal en youtube y a tus tiendas ya sea si vendes en postmark mercari ibe y etc bueno cuídense y nos vemos en otro vídeo bye y y y y y